¿Cómo quiere cosechar trigo 100% limpio? No, pues para eso está la máquina, para eso está el hombre, se da el trabajo de él. Y aquí tenemos que darnos el trabajo, reconocer en el peregrino una fe de buena calidad, una fe que es bien nacida, que solamente hay que educar, encauzar, fortalecer, pero jamás despreciar, hay más de un sacerdote que con altanería, por no decir soberbia, dice que esto es la religión fustipular, es pura chacota, nomás cuento, comercio. Respeto Señor.